Cajón, el primero a llegar es el piloto de Galve, Matías Baudino. Ya llega también la máquina número 73 de Luca Fornero. Llega Andrés Zapia, llega Franco Bertolini, llega Andy Massino con el mejor lugar de partida. Llega el Johnny Gione, llega el Laucha O'Prandi. Ya está todo listo, llegó Bocco, se viene, se va a alargar. ¡Atención! ¡Sorgaron! A ver, a ver, porque buscó Baudino, porque busca a Bertolini, pero finalmente Andy Massino. Es el que toma la punta de la carrera, segundo quedó Franco Bertolini, tercero el Mati Baudino. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parejito que vienen todos! Todos sortearon la curva número uno. El que manda, el que manda es Andy Massino. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Bertolini, el gigante que viene en la segunda ubicación. Ahí pegadito Bertolini, más atrás Baudino, también se metió Jonathan Gione. Los cuatro pilotos ahí pegadito, pegadito. Ya un poquito más atrás Zapia, O'Prandi, Fornero, Bocco, Geis, Cisnero, Galvano y Ariel Pereira cerrando el pelotón. El que siempre manda es el de Santa Clara. Manda Andy Massino, manda Andy Massino. Bertolini que lo sigue ahí cortito en la segunda ubicación. El Mati Baudino no le quiere perder pisada. El que perdió el rendimiento ahora es Jonathan Gione, el piloto Rafaelino en la cuarta ubicación. Que lucha entre los tres punteros. Aguanta todo Andy Massino porque se le vienen todos a la carga. Se le viene Bertolini, se le viene Baudino. Van por la apuesta a ver lo que sucede ahora. Con total soledad quedó en la cuarta ubicación Jonathan Gione. Más atrás O'Prandi, Fornero, Zapia, Cisnero, Geis, Bocco, Galvano y Ariel Pereira. Cuando va Baudino, cuando va Baudino sobre Bertolini por afuera. A ver qué pasa, no pasa nada, no pasa nada. Los tres soldaditos, los tres soldaditos entran a la opuesta. Manda el de Santa Clara de Buenavista, manda. El Andy Massino va a Bertolini, va a Baudino ahora. Ahí está la lucha cuando sigue perdiendo el rendimiento Jonathan Gione. Y ya prácticamente lo tiene a O'Prandi, a Ezequiel Cisnero. Pegadito también atrás en la lucha por la cuarta ubicación. Y cambia, no cambia, cambia, no cambia. Me parece, sí, cambia, cambia, cambia. Ahora el Tibu Cisnero es el nuevo cuarto de la competencia. Sigue perdiendo el rendimiento Jonathan Gione. El que perdió un poquito fue el Mati Baudino. Vamos a ver si se puede recuperar porque perdió un poquitito de contacto con Franco Bertolini, el piloto de Colonia al lado. Manda el Andy Massino en la punta con total autoridad. Ah, bueno. Va Baudino, va Baudino, se recuperó. El de Galvez ahora se mete segundo. Vamos a ver qué sucede con Bertolini. Ahí va, ahí va, 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 va el de al lado, va el de al lado. Le cierra todas las puertas del Mati Baudino. Vamos a ver si puede ir a la casa porque esta lucha hizo que Andy Massino pueda seguir sacando ventaja. Nueva vuelta de carrera, pasan todos por la principal. Y Gione sigue luchando para no perder más posiciones. Ahora en este caso con Luca Fornero. Manda Massino, segundo Baudino, tercero Bertolini, cuarto el Tibu Cisnero, quinto Gione, sexto Luca Fornero, séptimo Zapio, octavo Geino, noveno Prandi, décimo Bocos, once Pereira, Matías Galvano, ya un poquito más alejado con vueltas menos. Ahora, ahora el que me parece que lo va a salir a buscar es Matías Baudino al Andy Massino. Me parece que se acortó bastante, acortó bastante terreno el piloto de Galvez sobre el de Santa Clara. Ya cuando entren a la principal van a ver el cartel de dos vueltas finales y se viene Baudino sobre Massino. En total soledad ahora Franco Bertolini en la tercera ubicación como el Tibu Cisnero en la cuarta. Jonathan Gione lucha. Ah, bueno, cuando se le movió la moto a Bertolini y ahora pierde. Ahora pierde con el Tibu Cisnero y hay un nuevo tercero a una vuelta del final porque se viene la última vuelta. Y el Andy Massino se quiere llevar la carrera para Galvez de Totoras a Galvez. El Mati Baudino que no le afloja. Massino que gana, Massino. Massino se quiere llevar la victoria. Se va a ir a Santa Clara, me parece. Va a ganar Andy Massino. No se eleva la bandera a cuadro. Va a ganar el de Santa Clara. Ganó. Ganó Andy Massino. Con total autoridad el de Santa Clara de Buena Vista. Se lleva una importante victoria. Segundo, Matías Baudino. Tercero, Cisnero. Cuarto, Bertolini. Quinto, Gey. Sexto, Prandi. Séptimo, finalmente, terminal de Rafaela. Jonathan Gione. Octavo, Zapia. Noveno, Lucas Fornero. Décimo, Jonathan Bocco. Once, Ariel Pereira. Matías Galvano. No pasó por el control. Ganó, ganó, ganó Andy Massino en esta final del Standard Camp. La victoria se va para Santa Clara de Buena Vista. Ganó Andy Massino.